Hola que tal mi gente, sean todos bienvenidos a un capítulo más de la cocina de Cesarito. El capítulo de hoy le corresponde a una receta especialmente para sushi que se ha expandido en toda Latinoamérica con la llegada y la expansión de muchos restaurantes chinos a nivel nacional e internacional en Latinoamérica. De ahí surge la salsa spicy mayo. Es muy fácil de preparar, fácil, sencillos ingredientes, pero más tenemos que mezclar. Ya viene todo preparado. Seis ingredientes que vamos a mezclar aquí. Mire, el ingrediente principal es la mayonesa. Aquí vamos a usar también, le vamos a agregar media taza de cachuf. Aquí vamos a usar media taza de sriracha. Eso es la salsa china que pica lo suficiente. Si a usted no le gusta mucho el picor de la salsa, puede olvidarlo y no agregárselo. Pero es el ingrediente, uno de los ingredientes fundamentales de la salsa spicy mayo, porque es específicamente para sushi. Aunque usted la quiera usar para otras cosas que usted quiera. Le vamos a agregar media cucharada de kimchi. Y le vamos a agregar una cucharada de paprika. También le vamos a agregar una cucharada de aceite de sésamo. Pues bien, como le dije al inicio, una vez que fueron surgiendo en Latinoamérica las cadenas de retablantes chinos, y los sushis, como el asunto de los sushis. De ahí surge lo que es la salsa spicy mayo. Una salsa excelente para sushi. Ya sea cualquier tipo de sushi que usted vaya a preparar. Esa es la salsa spicy mayo. Esos ingredientes que le acabo de mencionar ahí, como la sriracha, el kimchi. Esos ingredientes, esos son salsas que están en todo supermercado. Se va al área donde venden los productos chinos y ahí te lo encuentras. Le va a salir un poco siempre de picante por la salsa sriracha, que es una salsa de un picante fuerte. Y el kimchi también, que le aporta un sabor desaccionado a esta salsa. Ahí tienen mi gente, salsa spicy mayo. Una probadita. Guau. Que maravilloso, señor. Señores. He ahí la salsa spicy mayo. Específicamente para un delicioso sushi. La presentación y el sabor de esa salsa es excelente. Espero que todos y cada uno de ustedes practiquen esos trabajos en casa. Y que una vez lo hayan practicado en casa. Mi deseo es que les haya gustado. Dejen su comentario ahí en la baza de comentarios. Que estamos prestos para también aprender de los comentarios de ustedes. Les quiero mucho a todos. Hasta luego. Esperando vernos en un próximo capítulo de La Cocina del Cesar. Les quiero a todos. Gracias por ver el video.